¡Libre! ¡Cuida tu imagen! ¡Cuida tu cuerpo y tu salud! ¡Mola tu figura en cuerpo libre! Arganda, 100.0 FM Servicios informativos con Natalia Sánchez 1 y 44 minutos, buenas tardes, aprobados los presupuestos de 2016 en Arganda del Rey El alcalde Guillermo Ita afirma que es la primera vez en la historia de la localidad que se han aprobado con tantos votos a favor En concreto 15 además ha desmentido algunas afirmaciones que ha hecho el Partido Popular a través de las redes sociales Como por ejemplo que estos presupuestos contengan más recaudación de impuestos Enseguida les contamos más detalles antes repasamos otras noticias en titulares Pozuelo del Rey puede acoger el macro vertedero que Loeches no quiere La medida podría ser discutida en la próxima asamblea de la Mancomunidad del Este Hasta 24 puntos negros afectan a las carreteras de la zona este de Madrid La DGT ha actualizado la lista de tramos de carreteras convencionales En las que se intensifica la vigilancia aumentando en un 13% los puntos negros respecto a la anterior actualización El Hospital del Sureste implanta un nuevo sistema de citas en consultas Este sistema que ya está instalado en otros centros beneficiará a los pacientes que podrán pedir cita de forma más cómoda y segura Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Conectamos con la DGT un espacio que patrocina Olipes En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países Olipes High Quality Lubricants le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes Buenas tardes en carreteras del entorno de Arganda del Rey y en los accesos a la localidad se circula bastante bien Sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico, fluido y cómodo Olipes High Quality Lubricants le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo y martes sube las temperaturas Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día Nos situamos entre los 26 grados de máxima y 9 grados de mínima De cara a los próximos días las temperaturas descenderán y hay probabilidad de lluvias En este momento nos encontramos a 24 grados en Arganda Martes 3 de mayo nos centramos en Arganda del Rey Y es que ya se han aprobado los presupuestos municipales para este ejercicio Lo han hecho en un pleno extraordinario con 15 votos a favor El voto en contra del Partido Popular y la abstención de ahora a Arganda El alcalde Guillermo Ita afirma que es la primera vez en la historia de la localidad Que se han aprobado con tantos votos a favor Así lo ha explicado en una entrevista ofrecida a nuestra emisora, le escuchamos Tengo que resaltar algo y es que nunca, nunca en la historia del Ayuntamiento de Arganda Nunca se habían aprobado unos presupuestos con una mayoría tan amplia como se aprobaron ayer Hay que decir que ayer los presupuestos se aprobaron por 15 votos a favor En un plenario compuesto por 25 miembros Y esta mayoría nunca se había obtenido Y esto hay que ponerlo sobre la mesa para deshacer todos esos infundios Que dicen que el gobierno que presido es un gobierno inestable, que no tiene los apoyos necesarios Que es un gobierno quebradizo Esto no es así porque esto ha recibido el apoyo de todas las fuerzas del arco parlamentario Menos el voto contrario del Partido Popular que se encuentra solo en esta circunstancia Es el único que ha votado en contra Y si quitamos la extensión de Ahora Arganda, de la concejala de Ahora Arganda Que además, aunque se abstuvo, sí dijo que veía ciertos visos de cambio en este presupuesto Además, Sita ha desmentido algunas afirmaciones que ha hecho el Partido Popular a través de las redes sociales Sobre que estos presupuestos contengan más recaudación de impuestos Afirma que no es así, que incluso este año se van a recaudar 800.000 euros menos de IBI Debido al 10% de descuento que tiene cada recibo Y ha anunciado que para 2017 podrán añadir un 8% de descuento a estos recibos En este año, en el 2016, se va a recaudar en cómputo global para todos los vecinos 800.000 euros menos de IBI 800.000 euros menos de IBI Que si divide usted por los contribuyentes que pagan IBI Pues sale lo que nosotros decimos que es una media de un 10% en cada uno de los recibos Y eso es así Y bueno, ya que me dan la oportunidad de hablar del IBI Anuncio algo Voy a firmar en los próximos días una petición al catastro para que se rebajen los valores catastrales Un 8% Con lo cual, tengo ya el compromiso Me puedo comprometer a que en el 2017, el año que viene Todos los recibos de la contribución de Arganda tendrán una reducción Al menos del 8% Al menos, digo, porque vamos a intentar que sea algo más Y me comprometo a eso ¿Cuál es la sumidad de impuestos? Que supone que un IBI se reduzca en 800.000 este año Y el año que viene, un millón de euros Oiga, esos menos La aritmética se ha sido tozuda En cuanto al estudio de comisiones obreras Que ha desvelado que el doble de jóvenes argandeños han emigrado a otros países El alcalde señala que hay que resurgir el polígono de Arganda Y explotar las instalaciones de la ciudad del rock Cuando yo leí el estudio Decía que en este año, en el 2015, en el año pasado El número de argandeños jóvenes que están en el extranjero Es el doble que en el año 2014 El doble Es decir que habría muchos en el 2014 Pero en el 2015 son el doble Es decir que nuestros jóvenes Los jóvenes de Arganda Están emigrando al extranjero Ni siquiera a otras comunidades autónomas O a otras localidades Están emigrando al extranjero Y sobre todo lo que es llamativo es Que la cifra de argandeños que están en otros países Es superior a la del entorno Es decir, es superior a la de la Comunidad de Madrid Y a la de España Nosotros estamos empeñados en que esto se revierta Que esta cantidad empiece a descender Y eso no lo vamos a conseguir Sino aumentando la pujanza de nuestros polígonos industriales Estamos empeñados en que nuestros polígonos industriales resurjan Y no solo que resurjan las empresas Que tuvieron desgraciadamente que cerrar Pueden escuchar la entrevista completa En los podcasts de nuestra página web RadioSuresteMadrid.com Más noticias Pozuelo del Rey puede acoger el macro vertedero Que lo eches no quiere La medida podría ser discutida En la próxima Asamblea de la Mancomunidad del Este Municipios de mayor entidad Como Torrejón, Arganda o Alcalá de Henares No desechan el cambio de ubicación Y hace evitar el problema político Que pueda crearle al presidente de la misma Javier Rodríguez Palacio Según ha contado la publicación digital La Voz de Henares La ventaja que ofrece Pozuelo Respecto a otros municipios Es que ya cuenta con estudios medioambientales Por lo que no habría que repetirlos Por su parte, el alcalde de Arganda del Rey Se ha mostrado en contra de su instalación En el municipio de Loeches Antes de conocer esta proposición El primer edil de Pozuelo del Rey Le escuchamos Primeramente hay que decir que nosotros Ahora mismo estamos vertiendo los residuos En Valdemín Gómez Lo que pasa es que con un plan de futuro El Ayuntamiento de Arganda Se adhirió a la Mancomunidad de Residuos del Este Con la previsión de que se creara un vertedero Al que nosotros nos pudiéramos adherir Por proximidad Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? El problema es el macro vertedero De Loeches El que se plantea en Loeches Al que le tengo que decir una cosa clara y rotunda y tasativa El Partido Socialista está en contra Aquí en Arganda Estamos en contra Y voy a proponer al gobierno que presido Que nos pongamos en contra de ese macro vertedero Que así lo someteré a los demás grupos En esta legislatura Porque en la legislatura pasada Ya dijimos Los grupos políticos que somos ahora gobierno Que estábamos en contra de ese vertedero Pero lo que quiero yo es institucionalizarlo ahora En esta legislatura Para que cada uno se decante en sus opiniones La localización a la que apuntan sería el paraje conocido como La Calzada Poco menos de 2,5 km de Pozuelo A más de 5 de Loeches Y a 4 km aproximadamente de Camporreal y Torres de la Alameda En la zona estaba previsto construir un polígono industrial de 80 hectáreas Y el ecoparque que en principio necesita 50 Podría reducir al mínimo el paro del municipio Que en marzo era de 84 personas Además de aportarle grandes ingresos anuales Según la información Este posible cambio podría estar más avanzado de lo que parece Algo que no ha gustado en la localidad Ni tampoco en las aledañas Desde las que ya han empezado a protestar Y a recoger firmas para tratar de impedir la instalación de esta planta de reciclaje Más cosas hasta 24 puntos negros Afectan a las carreteras de la zona este de Madrid La DGT ha actualizado la lista de tramos de carreteras convencionales En las que se intensifica la vigilancia aumentando en un 13% Los puntos negros respecto a la anterior actualización en enedo de este año La localización exacta de los puntos puede encontrarse en la página web de la DGT Y en todos ellos se ha incrementado la vigilancia de la velocidad Con radares móviles así como los controles Tanto rutinarios como de alcohol y drogas a los conductores Los puntos que afectan al sureste los encontramos por ejemplo En la M224 entre Tielmes y Torres de la Alameda En la M300 entre Arganda del Rey y Alcalá de Henares O en la M209 entre Arganda y Villar del Olmo Para elaborar este listado toman como referencia Todos los accidentes graves que han ocurrido en la vía El número de accidentes en general es Y la velocidad media de circulación La publicación de estos tramos la realizan para que cuando se transite por ellos Los conductores extremen las precauciones Y sobre todo no sobrepase los niveles de velocidad Cambiamos de asunto El Hospital del Sureste implanta un nuevo sistema de citas en consultas Este sistema que ya está instalado en otros centros Y beneficiará a los pacientes que podrán pedir cita de forma más cómoda y segura Además se les facilita su instancia en el centro De un modo que encuentren fácilmente sus consultas Y accedan a las mismas sin necesidad de megafonía Sino por la recogida de un ticket de turno Esta medida se enmarca dentro del plan de mejora de la calidad del usuario Que intenta simplificar al máximo los trámites Y favorecer así la permanencia de los pacientes en las instalaciones Con este método se realiza una validación automática de la cita A través de la tarjeta sanitaria, el DNI o el código de barras de los volantes de citación Por medio de un dispensador de ticket de turno Con lo que se reduce la afluencia de pacientes a los puntos de recepción o admisión Para ello el paciente cuando llega al hospital debe dirigirse a este dispensador Introducir su tarjeta sanitaria, coger el ticket Donde se indica la planta y la sala de espera a la que tiene que acudir Y con esta actuación el sistema detecta su llegada al centro Y se evita la utilización de papeles y posibles errores Una vez en la sala de espera el paciente podrá ver los turnos en una gran pantalla Y acceder a la consulta cuando aparezca su número Cambiamos de asunto El Ayuntamiento de Rivas promueve un acuerdo con Mercamadrid Para mejorar la relación de los comerciantes locales Con el principal centro de abastecimiento de la región El convenio aprobado fue propuesto por la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena En su visita al regido Ripense en el mes de febrero Así lo ha explicado la concejal de desarrollo local en Rivas Ana Reboiro Es un convenio que surgió en una conversación En una reunión que mantuvieron la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena con el alcalde de Rivas Con Pedro Olcura Entonces se vio la necesidad Bueno, se planteó que sería muy interesante Que Mercamadrid Firmar un convenio para mejorar las relaciones de los establecimientos Tanto comerciales y hosteleros de Rivas Es decir, que tuvieran como De alguna forma buscáramos algún mecanismo Para mejorar las relaciones O bueno, todo el tipo de actuación que tengan con Mercamadrid Teniendo en cuenta que está muy cerquita de Rivas Y que bueno, pues que el ayuntamiento De alguna manera intentaríamos mejorar Pues todo su acceso Y todo el conocimiento del gran mercado Que es Mercamadrid en esta zona Entonces, bueno, pues ahí es un convenio muy amplio El acuerdo recoge una serie de ventajas Que benefician a los establecimientos del municipio Entre ellas que los comerciantes y hosteleros Podrán acceder a las acreditaciones de comprador en Mercamadrid A través del consistorio que se encargará De recibir la documentación necesaria de los mismos Evitándoles así trámites y desplazamientos Sobre todo y fundamentalmente Tiene tres elementos que son básicos Primero, que cada vez que quieran acceder Los comerciantes y hosteleros locales Quieran conseguir las acreditaciones De comprador en Mercamadrid Que hay que conseguirlos Uno no puede ir por libre a comprar allí Se lo vamos a hacer a través del ayuntamiento Nosotros le vamos a tramitar todo ese trámite Y en ese sentido vamos a facilitarlo mucho Evitándoles desplazamientos y demás Luego también hemos establecido Bueno, pues un tipo de colaboración Que iremos desarrollando Y que os mantenemos informados En formación para el empleo En especialidades vinculadas con el comercio De productos frescos Para personal desempleado Y también para personal ocupado Que quiera mejorar su conocimiento En formación profesional Sobre todo relacionado con los productos frescos Con verdura, con carnicería, pescadería y demás Aprovechando también las instalaciones Que nosotros tenemos aquí en Rivas Que son buenísimas y que a ellos les han encantado Reboiro afirma que ampliarán La relación de las ofertas de empleo Y además de potenciarán El sello de productos del Soto del Grillo de Rivas Y haremos la relación en las ofertas de empleo Tanto las que nosotros tengamos Como la que ellos puedan surgir Y en ese sentido intercambiaremos información Además también, bueno, pues Se realizarán visitas Un poco para conocer en qué consiste Este gran mercado Tanto a las personas A los comerciantes que lo requieran Como a los estudiantes del ciclo De formación profesional Del ciclo superior Que ahora mismo tenemos en el Ipatia Pues también se les facilitará este tipo de visitas Y tenemos también muchísimo interés En potenciar lo que es el sello De producto agroecológico Que se produce aquí en Rivas Que es el del Soto del Grillo Además de más cuestiones Como buscar mecanismos de aprovechamiento De alimentos para la red de alimentos De recuperación de alimentos Y el banco de alimentos Bueno, ahí un poco son líneas generales Que pueden dar un resultado Pues bastante bueno Aún no saben cuándo podrá entrar en vigor Este acuerdo Pero según la concejal Lo anunciarán próximamente Y este año repite su celebración En Arganda del Rey El festival Asamer Story Serán los próximos días 24 y 25 de junio En la ciudad del rock de la localidad En este evento La gran protagonista Es la música electrónica Y aunque todavía no están confirmados Los horarios Se espera que dure unas 12 horas cada día Este acontecimiento albergará Casi una treintena de artistas nacionales E internacionales De diferentes estilos Entre los que destacan Dani Ávila, Loco Dice Y uno de los éxitos clave De la primera entrega Que es Oro Viejo Con un set de 8 horas Con DJ y Nano Desde la organización Anuncian que en el recinto Habrá disponibles fuentes gratuitas Con agua potable Para combatir las altas temperaturas Propias de la época veraniega En este momento Pueden adquirir los abonos Para los dos días Por un precio de 50 euros A través de Ticketmaster Entradas a tu alcance Oficinas de correos Y en la web oficial Asamaldehistory.com Una y 59 minutos Con último apunte Les indicamos La farmacia Que está hoy de Guardia en Arganda Y es la que se encuentra En la avenida de la Tolerancia Números 5 y 7 Y hasta aquí Nuestro informativo local Que da cobertura A toda la zona sureste De la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos Con más noticias Noticias nacionales E internacionales Volveremos mañana A eso de las 12 y media Con medios días en la onda Que pasen una buena tarde Hasta mañana Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias Fina la legislatura Más inútil y corta De la historia De la democracia